¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chakalain, chicos. Vamos a continuar con JazzCouft 3. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo y aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones de los vídeos. Entonces, ya hemos terminado en el episodio anterior. Una misión importante. Ahora, yo creo, yo no sé por qué están marcadas estas con estrellitas, la verdad. Pero, bueno, lo más cercano, si lo vemos así, es esto. En mi opinión está lejísimo. Y ni siquiera sé si tengamos por acá algún vehículo aéreo, la verdad. No lo sé. Tal vez... Ahí hay algo marítimo, pero no es que me sirva, la verdad. Son demasiados kilómetros como para ir realmente en una lancha. Así que voy a tener que probablemente usar una baliza. Ni siquiera sé si tengo balizas. Me queda una baliza. No voy a solicitar... Probablemente, bueno, pueda gastar porque al final es lo mismo. Simple y llanamente... Yo no sé si tengo el arma, la verdad. Sí, sí la tengo. Entonces, no necesito... En este momento ya no necesito más pedir bombas atómicas. O sea, bombas atómicas. Misiles. Porque tengo el arma que sacamos, obviamente, de... La misión anterior y que... Para mí parecer... Es suficiente, ¿no? Para qué pedir otra, ¿no? Ahora, moverse por acá... Como les digo, son 14 kilómetros. Es demasiado como para llevar... Ir en auto o ir en... Algún vehículo terrestre. Es demasiado. O sea, 14 kilómetros es... Muchísimo. Si en helicóptero nos vamos a demorar... Imagínense en un vehículo. Y eso que el helicóptero no es que agarre mucha velocidad. La única diferencia es que... Claro, puedo saltarme y ir por las montañas y por todos lados. Probablemente me tome... No sé, 5 minutos llegar. No creo que menos que eso, la verdad. Y escucho... Un avión por acá. Fíjense, ahí abajo hay un poblecito. No voy a conquistar nada de eso. No voy a perder el tiempo. Simplemente voy a ir a... Mi destino. La verdad que me impresiona el tamaño y el porte del mapa. Porque... No... Por decirlo así... No todos los juegos son... Tienen tanto tamaño... En... Por decirlo así, en modo libre. Podemos hablar de GTA y podemos hablar de Xenro. Que sí son juegos que tienen esto. O Assassin's Creed que sí también tiene esto. Últimamente han estado saliendo... Estas grandes compañías que son las únicas que mantienen... Ese rol. Ahora, nosotros no vamos a esa zona. Así que vamos a seguir avanzando. Y no queremos que... Nos tiren ningún misil. Fíjense que ahí me están marcando un objetivo. Pero tampoco lo voy a tomar. Porque... Me quiero dirigir directamente a la misión. Porque es lo que queremos hacer. Que es lejísimo. Sigo diciendo. Es muy lejos. Aunque sea allá me quedan 8 kilómetros. No... Un poco menos. Y fíjense que ahí hay una torre bastante grande. Podría ser... Yo creo que probablemente sea atrás de esa montaña. Porque en esa ciudad no creo que sea. O sea, si vemos los puntos... Yo estoy ahí. Wow. Sí, es detrás de esa montaña. Fíjense. Aquí corre un poco de viento. Cuando se empieza a ir como... A poner inestable en el helicóptero es porque hay viento. Un poco inestable. Esas torres me impresionan, la verdad. Fíjense que lindo eso. Ahí es como un monasterio. Yo no creo que el aire nos afecte, la verdad. Entra en la provincia... Entra en la provincia... No sé cuánto. Fíjense la cantidad de cosas que hay que destruir para tomarse esta provincia. Y esos edificios son enormes. Vienen en la altura. Ya no sé a cuántos pies estamos, la verdad. Pero... Es bastante... Bastante grande. Y aquí, claro, vamos a tener que subir la altura definitivamente, porque... Tenemos que pasar esta montaña para llegar. Y aún así, me quedan 4 kilómetros. O sea, es bastante. Esta zona es de acceso restringido. Fuera. Entonces, esas zonas son de acceso restringido. Eh... Creo que no estamos nada cerca del lugar, así que no creo que nos disparen ni nada. ¿Qué sonó? Vestimenta apropiada apareció. ¡Qué lejos, Dios mío! Es lejísimo. Fíjense que ahí una tala de árboles o se quemó algo, probablemente. Y... Y... ¡Oh, misiles! ¿Misiles dieron eso? Tuve que subir la altura inmediatamente porque, claro, nos empiezan a atacar y olvídense. Fíjense que se ven los vehículos. Es una zona bastante amplia, protegida. Y vamos a aterrizar acá. Porque hemos llegado, por fin, después de 8 minutos de viaje en helicóptero. Ahora, me gustaría conservar el helicóptero. No... No quisiera perderla, la verdad. O sea... Ahora... Ahora... ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué pasa? Aquí estás. Nos enfrentamos a otra amenaza. Estaba fuera del pueblo cuando apareció algo de la nada que empezó a disparar a todos y a todos. Fue una masacre, así de sencillo. Creo que uno de los rebeldes logró derribar al robot Volabor. Más medicianos muertos. ¿Y los robots? No lo sé. Parecen drones y armados. No salen videos, qué raro. Hiden. Sí, fue una gran corporación en su proyecto. Realizaban investigaciones científicas. Robótica, aeronáutica, nanocosas. ¿Otro de tus clientes, Sheldon? ¿Dónde podría encontrarlos? Eh, 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 calma, hijo. Solo he reconocido un logotipo de hace tiempo. Creía que se arruinaron hace décadas. Parece que no. Ahora he de detenerlos. Tengo una sorpresa. Una ayudita para surcar los hombres. Un arma nueva. ¡Echen medici! ¡Oh! Ok. ¡Aquí la cortesía de Dima al Masri! Eso sí es genial. Justo a tiempo. Ojo, socio. Me dan mala espina esos drones. Debemos saber a qué nos enfrentamos. No lo estropees. Pareciera que... Soy el sigilo. Mmm... Entonces ya tenemos un arma nuclear, por decir así, que es bastante buena. Y ahora nos tiran... Instrucción número uno. El motor potenciado alimentado por Bavarium. Conrece propulsión y permite al ospario desplegar y elevarse sobre el suelo. ¡Wow! Ok. Número dos. Impúlsate en el aire. ¡Oh! ¡Qué genial! Espera, aquí pone algo más. Importante. El Bavarium es demasiado potente e inestable. El impulso se bloqueará durante unos segundos. De otra forma, el motor se sobrecalentará. Deben evitarse más explosiones. Está bien sabido. ¿Por qué los inventos de Dima siempre explotan al fallar? Espera. Mira lo que pone aquí. El freno en el aire puede frearse para rendir velocidad. Claro. Tengo un drone. ¿Qué tal permite cambiar de sentido con rapidez en el aire? Girar a la izquierda, derecha, subir, bajar. Primero la seguridad, Zedón. Al acercarse al suelo, se debe mantener la orden de frenado para aterrizar correctamente. ¡Vamos! Las pruebas indican reducción en las lesiones. Entendido. Ya, vamos. ¿Qué es que sabes todo eso, Zedón? Bueno, pudiera haberlo averiguado yo solo, pero encontré unas notas. ¡Mierda! Aquí hay escrito algo más. Evasión rápida. Para esquivar disparos, obstáculos, el usuario puede hacer un tonel a falta de algún término mejor. Es posible esquivar en toda dirección. O sea, está bastante genial esto. Ok. O sea, con esto me va a poder mover bastante rápido, sin necesidad de tener un helicóptero, tal vez. Y es como ven, se dan cuenta que puedo esquivar balas y todo el tema. Está bastante genial, como les digo. Bastante genial. Obviamente utilizamos las alas con el viento, más la propulsión. Zedón, he encontrado más drones. Están excavando el suelo. Así que el babarium está en su lista. Lleva dirrabe lo escrito en la frente. Les voy a usar mi arma hermosa. Mierda! Mierda! Entonces veo que por lo menos eso no funciona. Atención a todas las actividades. Eliminada el instrujo de inmediato. Zedón, si hay más instrucciones de Dimash sobre el traje aéreo, este es el momento de compartirlas. Un momento. Mira lo que pone aquí. Hay más en el reverso de la página. Fusil fijo sobre el hombro ya estabilizado. Guau! El objetivo se alinea con la dirección de vuelo. Oh! Tienes un segundo juguete. Guau! El armario puede disparar misiles enviados alimentados. Guau! Que genial, bueno. Esta guada es... Ultramente completa, o sea... Fíjense que por un lado puedo disparar y por otro lado puedo soltar misiles que aún no me acuerdo cómo. Por favor, identificate para poder remitirte la factura de los daños que estás generando. Soy Rico Rodríguez y vas a pagar por esto. Me están disparando, obviamente, drones. Y los tengo atrás míos, así que probablemente sea mejor darme la vuelta. Darme la vuelta y enfocarme hacia allá. Que genial. Los servicios de seguridad de la corporación vienen en constante camino para eliminarte. Ha sido aprendido. Deberías haber colaborado, Redo. Mi función es la de proteger los intereses de la compañía a cualquier precio. Ahora conocerás uno de los más recientes logros de la compañía, lo último en ya, tecnología DROZ y armamento. Supuestamente me la van a meter hasta el hoyo. Vamos. Vamos a un poquito cambiar de dirección. Wow. Necesito de alguna forma... ¡Uh! Vámonos, salta por favor muchachos, salta. Dios mío, esta es genial, pero... El manejo es complicado, sobre todo cuando te siguen. Deja un poquito difícil el esquema. ¡Vamos! 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 Salta, 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 harina, salta, harina. ¿Pero por qué no...? Tengo que mantenerlo apretado. No sabía por qué no podía controlarlo y la verdad que era mantenerlo apretado por un momento. Entonces voy a... Tratar... ¡Uff! ¡Mierda! 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 Pero necesito, obviamente, volver a tener vida porque no tenía vida y... ¡Achuntarle a esa mierda que salió ahí! No sé si le llegó la verdad. No sé si le llegó la verdad. Me acuerdo que era como esquivar... Eh... Entonces tengo los misiles... Siempre me equivoco en el botón. Y ese es el botón. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Le tiré un misil! Y... No... No murió. Está más claro que no murió. Así que... Voy a tener que... Volver. ¡Wow! ¡Qué estúpido! ¡Mierda! Me ha costado mucho manejarme en este... Con este aparato. O sea... No es tan... No es tan fácil como se ve la verdad. Y tiene unas complicaciones ahí bien difíciles. Me voy a dar la vuelta y voy a intentar nuevamente tirarle el misil. A ver... Solamente nos queda... ¡Uff! Nos queda solamente uno. Y la idea sería obviamente... ¡Mierda! La idea sería obviamente colocar, ¿no? Eh... Ok. Estamos bien. Estamos vivos. Estos actos no hacen mella en nuestra organización. Escucha. Tengo a un hombre en el centro de control de tráfico aéreo. Y adivina. Han detectado una especie de anomalía sobre Medici. Algo obstruye el espacio aéreo, ha dicho. Le he pedido que te mande las coordenadas. Tiene que ser la estación central de drones. ¿Adónde? Veamos. Son cuatro kilómetros. Pero está bien alto. Qué locura. Es un granoso detenerte. En realidad no comprendes a qué te enfrentas. Venta. Tú de estallina una anaria ahí arriba. Estoy en camino, Sheldon. Pero no lo entiendo. Para qué... Me muevo bastante rápido, la verdad. Ni idea. Pero parece que no les preocupa matar a civiles para conseguirlo. Ahí es donde entras tú. Armas de Bavarium para acabar con drones de Bavarium. Pero el juego se basa en el Bavarium que es como la energía que todo el mundo quiere fíjense que pareciera una nave gigante a la que estoy entrando o a la que estoy llegando fíjense el tamaño y nadie se daría cuenta si la altura que tiene y las nubes imposible que la vea es prácticamente imposible que puedas verla es muy grande fíjense fíjense es del tamaño hay un problema, tienen una aeronave ¿Qué? ¿Una aeronave? ¡Mierda! ¿Dónde han encontrado eso? Parece una enorme cisterna, la estarán alimentando con Bavarium Eso explica su obsesión por extraerlo y que van a sacar más a cualquier precio No lo pedirán por favor, no dejaré que hagan más daño al pueblo de Medici, ya han sufrido bastante Sí, la verdad Caballeros déjenme hablar, si han venido a negociar la rendición haré una oferta que no podrán rechazar pero, si continúan destruyendo propiedades de la empresa, las consecuencias serán desastrosas Es su último aviso Muy bien, entonces vamos a negociar Entonces la verdad que... Va a ser bien complicado esta paga Veamos Dio Sheldon a Teniente Rico Dio Sheldon a Teniente Rico Dio Sheldon a Teniente Rico Los Mano Negra ¿Te suenan? Entonces... La verdad que... Cada vez me impresiona más ¿Un militar chungos, pintados y muy hábiles? Sí, justo a esos me refiero Han estado capturando a un montón de rebeldes de Medici y de otros rincones del mundo Pensé que querías saberlo e ir a salvarlos o lo que te parezca El caso es que no sé dónde los tienen encerrados Lo único que hemos averiguado es que tienen un avión de carga en una pista del noroeste de Medici Es la mejor pista Entonces... ¿Cuál sería... ¿Cuál sería el objetivo? Fíjense que no puedo disparar esta arma acá No me deja Y esta es una área restringida Entonces tranquilamente tal vez podría... Ya que estoy acá arriba Debilitar las fuerzas Debilitar las fuerzas Debilitarlas ... ¿Y esta? Voy un poco a acelerar y volver Quiero volver a entrar De nuevo Pero si localizándome Un poco más arriba Igual últimamente como que me equivoco mucho con los botones Se me olvida que puedo frenar también Se me olvida que puedo frenar y que tengo la habilidad de frenar Osea puedo tomarme el tiempo que yo quiera en atacar a A naves Ahora me están atacando muchísimo Y voy a darme la vuelta rápidamente Me quiero un poco Elevar acá Y darme la vuelta un poco más larga tal vez Para poder destruir eso Fíjense que tengo algunos drones atrás mío Algunos son millones pero bueno Tengo bastantes drones atrás mío Les voy a subir Y me voy a agarrar un poco de esto Entonces creo que No sé si puedo Acá sí puedo aparecer Entonces me están tratando de Osea no tratando Me están haciendo mierda Se me están haciendo mierda Chicos ya tengo que acabar el episodio Esto va a ser por el día de hoy Ya saben suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el vídeo Y abren la campanita arriba Para que les lleguen las notificaciones Así que eso Los veo pronto